No, sinceramente nosotros estamos muy contentos y agradecidos a la gente que confió en nosotros. Bueno, esto para nosotros recién comienza y es un buen incentivo. ¿Se va a seguir trabajando en estos dos años que restan para que vuelva a haber elecciones en la localidad? Por supuesto que vamos a continuar trabajando, es así. Bien. ¿Sandra se comunicó con el Carlos Chavarini, con otro candidato, para saludarlo? No, todavía no. No tuve tiempo todavía. ¿Fue muy reciente? Sí, la verdad que sí, hace minutitos nomás. Bien. ¿Se desarrolló el acto leccionario tranquilo aquí en San Carlos Norte? Sí, por lo menos hasta el momento sí. Bien. Bueno, ¿una lectura entonces positiva? Para nosotros sí. La verdad que sí, muy contento y yo te vuelvo a repetir, agradecidos a toda la gente que ha confiado en nosotros.